Vamos a seguir con la mesa sobre la ciencia de datos en el mundo actuarial. Esta mesa va a ser moderada por Elsa González, presidenta de CONAC. Elsa estudió en la Facultad de Ciencias de la UNAM en México y es actuaria titulada Convención Honorífica. Tiene una larga trayectoria de 39 años dentro del mercado de seguros y raseguros, ocupando diversos cargos directivos como subdirector en RainMex, intermediarios de raseguro, director general en RGA Reinsurance Company para México y Latinoamérica, director de producción en THB Brokers, vicepresidente de Swiss ReMéxico, director general de COT Insurance AG, director general de RainMaker Group México y actualmente surge como director general en Ocean International Reinsurance Company, oficina de representación en México. Ha sido conferencista en México y Latinoamérica para temas de seguro, administración de riesgo y reaseguro y ha trabajado como profesor, instructor en diferentes diplomados y cursos. Es miembro del Colegio Nacional de Actuarios y de la Asociación Nacional Mexicana de Actuarios y actualmente ocupa el puesto de presidente de CONAC. Deseo la palabra Elsa, muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, que gusto verlos, ver gente joven, ver amigos aquí del medio. Gracias a Litán por estar organizando este evento. Estoy segura que continuará y será muy exitoso. Y bueno, pues tenemos una mesa muy, muy interesante después de todo lo que hemos escuchado. Entonces, vamos a dar la bienvenida a nuestros expositores de la mesa. Si quieren subir para irlos presentando. Bueno, pues vamos a iniciar presentando a las chicas. A lo mejor todavía soy muy conservadora y siempre le damos la oportunidad, ¿verdad? A las mujeres. Nos acompaña Sonia Mendizábal, que es experta en ciencia de datos en BBVA, Olfactory. Sonia tiene una trayectoria profesional de 14 años en ciencias de datos. Es graduada de actuaría y en maestría de ciencias de datos de Litán. Ha tenido experiencia en el programa de Data Science for Social Good en la Universidad de Chicago y hasta ahorita que ya está en fábrica de inteligencia artificial en BBVA, donde se especializa en salud financiera. Ha trabajado en equipos multidisciplinarios de Banco Interamericano de Desarrollo, RAP, IMED, LIFE, GNP, Psicopharma, etcétera. Y su área de especialización, donde está más de lo que está trabajando, pronósticos, segmentación de patrones de movilidad, análisis espacial de imágenes, satelitales, recomendación de productos, detección de fraudes, diseño de experimentos y todo para lo que sirva la ciencia de datos. Bienvenida. ¿Qué tal? Y nos acompaña María Fernanda Alcalá Durán. La maestra Fernanda Durán es directora de Centro de Ciencia de Datos y profesora de tiempo completo en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Ella ha trabajado en sector privado, público y social como consultora para organizaciones y empresas en Norteamérica, América Latina, Europa y Asia. Y ha sido asistente de investigación en el CONACYT, investigadora en estancia en el CIMAT, Fellow de Data Science for Social Good en la Universidad de Chicago y científica de datos senior en McKinsey. Su formación académica también incluye la maestría de ciencias de datos, pero antes que nada es actuaria, o sea, algo de verdad en común. Y su tesis de maestría recibió mención honorífica en el premio de investigación ITAM. Bienvenida. Nos acompaña Cristian Miranda. Él es Senior Manager Expert Data Scientist en BBVA. Cristian es actuario, apláudanlo, con maestría en ciencias matemáticas, con 10 años de experiencia en el sector bancario, más 8 años de experiencia en consultoría. También tiene 12 años como docente en materias de administración de riesgos financieros, aprendizaje de máquina. Y él es nuestro presidente del Comité de Ciencias de Datos del CONAC. Y luego, posteriormente, a ver si platicamos un poquito de eso. Bienvenido, Cristian. Y nos acompaña también Víctor Baños, también actuario. Él es servicio, él trabaja en prácticas de servicios actuariales y modelos de Ernest & Young. Cuenta con 12 años de experiencia, maestría en ciencias de datos. También se encuentra en la maestría de ciencia de riesgos. Ha desarrollado modelos para aseguradoras, desde reservas técnicas como optimización del requerimiento de capital de solvencia. Da apoyo en modelos predictivos y es manager de la práctica de servicios actuariales en Ernest & Young, y cuenta con más de 11 años de experiencia. Actualmente está trabajando en la implementación de IFRC 17 en algunas instituciones de seguros, tanto de México como de Centroamérica. Y ha revisado informes ORSA, ARSI y manuales de política de medición. Bienvenido, Víctor. Bueno, pues es un gusto, después de escuchar tan buenas mesas que tuvimos, tener aquí a nuestros ponentes. Y antes que empezáramos preguntas, me gustaría que comentamos, si se fijan ahorita, Omar que nos dio la plática de CLOP y de la inteligencia artificial, nos hablaba, jóvenes, empiecen a estudiar y trabajen en esto. Pero si vemos, en realidad, las personas que están empezando con estas áreas, ya por las edades, son realmente personas de recién titulación. Entonces, lo comento porque sí hay una brecha generacional cuando estamos hablando de estos temas. Entonces, me gustaría nada más que ahorita empezamos con una pregunta muy sencilla, que es, todos son actuarios, pero también son científicos de datos. Y ahí empezamos este tema y esta polémica de las dos áreas. Me gustaría que nos dieran rápidamente una introducción sobre cuando terminaron la carrera de actuaría, qué los hizo o por qué están en la ciencia de datos y que nos digan más o menos hace cuántos años salieron de la carrera. No les voy a preguntar la edad, si la quieren, la pueden decir, pero creo que es un dato relevante con el que podemos empezar. Sí, rápidamente lo hacemos. Yo me gradué en 2010 y empecé a trabajar en 2011, más o menos. Yo me fui a ciencia de datos porque en esa época había, me gustaba mucho la estadística, todos los modelos estadísticos, y en aquella época todavía existía el analista de datos. Y así fue como empecé. Yo empecé en Nielsen como becaria, ganando tres pesos antes de graduarme, pero era lo que yo quería. Como en actuaría nos dejaron mucho esta semillita de qué quieres hacer, hacia dónde vas a aplicar todo esto que sabes. Y para mí la respuesta siempre fue estadística, inferencia estadística y sobre todo yo me fui a investigación de mercados. Yo empecé en investigación de mercados, que en aquella época era donde más había todo este tipo de regresiones lineales, componentes principales, factores. Ahí empezaba, ahí era donde era más frecuente verlo. Mi respuesta va a ser muy burda comparada con la tuya. Yo salí de la licenciatura en 2013 y tuve seis meses de encontrarme espiritualmente y luego regresé a México y empecé a trabajar para el INEO como analista de datos. Creo que muchos científicos de datos que ustedes lleguen a conocer van a haber empezado ahí, porque también, aunque ya estuvieran haciendo cosas que ahora llamamos ciencia de datos, en ese momento así se llamaba el puesto. Pero el problema es que lo que yo hacía era hacer Excel y tablas dinámicas y mandar mi tabla dinámica al final del día diciendo, este es el reporte del día. Y me aburrí. De verdad, esa fue la razón por la cual dije, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo un poco más interesante que solamente estar viendo cuánto vendimos el mes pasado. ¿Hay manera de que pueda estimar cuánto vamos a vender el próximo mes? Y esa fue la pregunta que hizo que empezara a buscar cosas. Había aprendido un poquito de programación tantitito de R en la licenciatura. Entonces también me dediqué a automatizar un montón de cosas que me aburrían en el trabajo. Y encontré que estaba muy divertido. Y por ahí ya empecé a ver ciencia de datos, tomé la maestría aquí también. Y me gustó, me divierte bastante. Y en este momento, de verdad, no estoy aburrido en mi trabajo. Me veo haciendo esto hasta que la mente dé. Perfecto. Víctor. A lo mejor yo empecé un poquito diferente. Yo me gradué en el 2011. En el 2011 también entré a EY. Siempre he estado en seguros. Y es a lo mejor ahí donde los alumnos dicen, es que no me gusta seguros. ¿Y qué tiene que ver alguien con seguros, con ciencia de datos? Pues realmente yo en el transcurso de mi experiencia en EY me he dado cuenta que las herramientas que da ciencia de datos nos pueden apoyar mucho para mejorar los modelos. O sea, esos modelos que hemos visto en la escuela, que son muy determinísticos o que son muy, tal vez ya muy viejitos, pues los podemos mejorar. Podemos hacer una regresión un poco más complicada. Ahí con Cris estuvimos trabajando, fusionando una red neuronal junto con información de personas, la FORE, etc. O sea, es muy interesante cómo la ciencia de datos, gracias a la tecnología, pues nos permite mejorar modelos. Y como comentan, pues es muy divertido. O sea, todo lo que empiezas a descubrir, de repente tenemos que estar ahí con Cristian. Bueno, sí, está muy padre, pero hay un presupuesto, hay un tiempo, porque nos podemos seguir, ¿no? O sea, podemos mejorar el modelo, meterle otra red, meterle otra capa. Podemos hacer maravillas con la ciencia de datos y yo creo que es lo que a mí me impulsó a estudiar la ciencia de datos, ¿no? Y yo lo aplico a seguros, ¿no? O sea, repito, no está peleado. O sea, porque muchas veces dicen, yo quiero ir más ciencia de datos porque no me gusta seguros, ¿no? Pero no está peleado, o sea, no solo es calcular la prima en seguros, está lo del requerimiento, está hacer planes de raseguro, está optimizar el plan de raseguro. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer con todos estos modelos a los que ya tenemos hoy en día y contrastarlos, ¿no? Yo creo que eso es algo principal, contrastar los modelos. No hay un modelo único, siempre hay varios modelos y hay que aprovechar toda esa información. Buenas tardes, un gusto estar aquí. Es la primera vez que estoy por acá. Yo salí en 2006. El veterano. En esos tiempos, pues como decían, era analista de datos, me tocó estar en riesgos financieros. Por ahí estuve en el área de integración de riesgos, donde se integraban todos los modelos, pero no de una manera sofisticada. Entonces, me empecé a aburrir. Empecé a estudiar la maestría en ciencias matemáticas y empecé a darme cuenta que había muchos más modelos y que no sabía mucho, ¿no? Entonces, en ese tiempo había SAS, empecé a usar R, ¿no? Estoy hablando del 2007. Y empecé a usar más modelos, es vallecíanos. En ese tiempo no había mucho de aplicación de redes neuronales. Y justo trabajé en BBVA, seguí evolucionando en riesgos. Llegó a un punto donde ya creo que estaba topada mi evolución ahí, porque no había todo este tema de ciencia de datos. Estoy hablando del 2011, 2012. Y me moví como, me cambié de giro, ¿no? A American Express en Payback. Recuerdan que era todo este loyalty system que… Y ahí quisieron aplicar como evolucionar la analítica avanzada. No tuvo mucho éxito, para ser sincero. Y no tuvo mucho éxito por justo el backend tecnológico, ¿no? Se utilizaban SAS y todo este tema. Por ahí regresé a riesgos, como hacer lo que me gustaba mucho. Pero algo me llamaba, ¿no? Algo me llamaba de ciencia de datos. Y en ese tiempo, recuerdan, no se ubica en la empresa que se llama Kio. Kio Networks. Empezaba como todo este tema de jalar científicos de datos. Yo no sabía ni qué era el término, pero sonaba muy interesante. Trabajar con Hadoop, con Data Lakes. Y con modelos más avanzados. Entonces me fui ahí, más o menos en 2014. Y ahí empezó todo, ¿no? Empezó toda la evolución. Trabajé para PricewaterhouseCoopers, para Iguay con Raúl. Y empezamos a combinar todas las aplicaciones que podía haber. Desde riesgos, que era lo que más conocía. Hasta seguros. Temas de consumo. De pronóstico de basket análisis, etcétera. Y actualmente, pues sí, ya convergí. BBVA finalmente se dio cuenta por ahí del 2016. Y es que tenía que tener un área de científicos de datos. Y ahorita tiene como mil, no sé cuántas tenga. Y por eso creo que está evolucionando mucho, ¿no? Perfecto. Pues ven que el aburrimiento a veces es un buen incita, ¿no? Invita a las cosas. Justo hablando de esto y con lo que ha evolucionado lo que es los programas de estudios y la carrera. Eso nos corresponde mucho luego a las universidades y también a las asociaciones. En realidad, es lo mismo un científico de datos, porque ahora existe esa licenciatura con un actuario que se dedica a la data science. Me gustaría oír su opinión de qué ven, cuáles son las diferencias y qué visión o qué perspectiva trae cada una de estas carreras. Si quieres empezamos otra vez por allá. Gracias. Claro que sí. Muy bien. No creo que sea lo mismo. No creo que sea muy diferente. En mi carrera tuve oportunidad de trabajar con muchísimos científicos de datos. Y una de las personas más memorables con las que trabajé en esta disciplina era alguien de Estados Unidos, que su licenciatura había sido en religión. Y después se encontró, se aburrió, y se encontró un curso de ciencia de datos y eventualmente se volvió una científica de datos brillante. He trabajado con científicos de datos que estudiaron economía, física, ciencias computacionales, psicología, religión, actuaría, matemáticas, todo. No creo que todos sean iguales. Y creo que la manera en que te enseñan a pensar en tu carrera incide mucho en sencillamente cómo vas a pensar hacia adelante prácticamente todo. Algo que a mí me gustó mucho de cuando estudié aquí es que me pareció que actuaría en una carrera muy flexible. Yo podía doblarla a decir, no, es de la zona de economía, y entonces aplicar a cosas que tenían que ver con economía. O podía doblarla y decir, no, es ciencias, y entonces aplicar a cosas que eran ciencias. Porque tienen este espectro enorme de decir seguros, de decir finanzas, de decir estadística. Eso creo que hace una manera de pensar diferente a los que provienen de matemáticas, a los que provienen de computación. También, incluso dentro de los científicos de datos, hay roles diferentes. Si ya están metidos en el ámbito, van a empezar a escuchar a que hay data scientist, el data engineer, el data architect, el data no sé qué. Casi todos tienen más o menos la misma formación y luego se empiezan a especializar en cosas así. Sí, en algún momento leí, traté de buscar una fuente creíble para esto, pero la verdad es que lo leí en internet. Pero me gustó mucho que decía, un científico de datos sabe más de ciencia computacional que los estadísticos y sabe más de estadística que los computólogos, pero no es el mejor en ninguna de las dos cosas. Entonces, sí, es un rol como muy en medio, es un rol muy, muy, muy flexible. Y como ya traes esa manera de pensar un poquito desde actuaría, creo que ayuda mucho a mantener como ese poder moverte y decir, ok, me pongo mi cachucha de computólogo y me voy a meter a optimizar la base de datos porque sí, y luego me pongo mi cachucha de estadístico y voy a ver que mi modelo sí tenga sentido matemáticamente, etc. Yo creo que ese es el principal valor agregado de los actuarios como científicos de datos, que desde acá te vuelven muy flexible de jugar roles diferentes, saberle un poquito de todo. Perfecto. Concuerdo completamente contigo, creo que la ciencia de datos y más ahorita se está diversificando muchísimo, hay muchos roles muy especializados ya, entonces creer que saliendo de, vas a ser el científico de datos, no, te vas a pegar muy fuerte con la pared, pero creo que actuaría te da unas herramientas muy importantes, o sea, justo yo estaba pensando para esta pregunta, acordándome de mis épocas de estudiante y dije, ¿qué fue lo que realmente me hizo resaltar de otra forma con todos los demás? Porque al final justo he trabajado con gente físicos, matemáticos, gente de los backgrounds que te imaginas, todos, o sea, vienen de todos lados y todos convergimos aquí. Entonces yo lo que me quedé pensando es, lo que te actuaría es al final lo que viene de actuaría, o sea, me acordé de mis primeras clases y era esta parte de cómo usas esta información, las probabilidades, las tablas, los datos, que de aquella época ya existían tablas de probabilidades, para resolver problemas, minimizar riesgos que funcionan para la comunidad. Y eso fue lo que a mí dije, claro, o sea, este chip que te ponen, y aquí, así hay mis profesores que están aquí, no me dejarán mentir, ¿no? Pero en actuaría el uno, actuaría el dos, que era de, ahora te pones la cachucha del contador, ahora del que va a evaluar el barco, ahora el que no sé qué, ¿no? Porque empezó en barcos, la actuaría. Y eso, o sea, toda esa disciplina y toda esa información que te deja el poder transmitir todas las metodologías a algo real, a personas reales, eso es lo que te hace como actuario excelente en ciencia de datos, porque tienes este feeling de todo lo que estás aprendiendo, toda la teoría, todas esas metodologías, cómo las vas a aplicar, va a impactar en la vida de personas y como trabajas en cosas sociales, va a impactar en la vida de clientes, que ahorita que estoy yo en BBVA, es como esto, esto yo lo veo en mi app, ¿sabes? O sea, me impacta a mí directo. Ese feeling tan humano que viene de la actuaría, que al final es un impacto en la comunidad, ¿no? Para reducir el riesgo y ayudar a la comunidad, te lo deja y te ayuda muchísimo en ese feeling de poder implementar estas metodologías. Y en matemáticos y en computólogos, creo que es un poco más complicado, porque hay un sesgo más hacia la técnica. Y ya. Sí, creo que concuerdo con mis compañeras y la forma en que a los actorios nos tratan es para llegar al resultado, ¿no? A lo mejor sí tenemos las técnicas, pero no como un matemático puro que sabe perfectamente cómo funciona la matriz, ¿no? Nosotros tenemos la idea, sabemos que hay una matriz ahí escondida en el modelo, pero pues muchas veces ya no le damos tanta importancia, ¿no? Y el matemático sí le da mucha importancia a la parte técnica, al supuesto, al dato, ¿no? Y como comentaban, hay científicos de datos que se empiezan a enfocar mucho a manipulación de datos, ¿no? Uno como actorio pues entiende el query, ¿no? Pero hay científicos de datos que manipulan datos como dioses, ¿no? Y hay algunos que les gusta más estar trabajando en la nube, hay algunos que les gusta más estar trabajando toda esa parte de limpieza de datos. Entonces, esa apertura también de ciencia de datos que se empieza a ver de que ya salí, soy científico de datos o soy actuario, es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, quiero ser el que siempre está haciendo la talacha de limpieza y hacer el modelo, o soy el que quiere ir a presentar el modelo, explicar el modelo, que es algo que creo que hemos mejorado mucho como actuarios, ¿no? Como actuarios hemos mejorado mucho en que, como dicen, podemos ya hablar con un contador y tratarle de transmitir, oye, contador, hay que hacer esto, ¿no? O así se hacen las cosas, ¿no? O a los mismos directivos de que ya tenemos un modelo muy complejo y lo hemos tratado ya de aterrizar para que la gente que no está en este mundo pues lo entienda, ¿no? Al final del día, como dice Cris, pues vieron la necesidad de tener un área de ciencia de datos, pero a lo mejor los jefes no saben de ciencia de datos, ¿no? Entonces, a la hora de presentar los resultados del modelo, el nivel de confianza, tantas iteraciones y por esta razón, hice un modelo, hice tantas capas, pues hay que saber cómo explicárselo a los usuarios que tal vez no saben nada de esto, para que lo puedan utilizar, ¿no? O sea, al final ya seguramente la aplicación o el modelo que estamos usando lo va a usar alguien que ni siquiera es de ciencia de datos, ¿no? Va a ser, como decían, tal vez era un Excelito al principio, pues ahora es un R, a lo mejor ahora es un aplicativo que hacemos, pero saber cómo funciona, qué parámetros tienen que mover a alguien que no vive en este mundo, creo que es lo que ha mejorado mucho como un actuario. El actuario tiene esa facilidad de transmitir por la educación que tenemos de que siempre nos dicen, tu jefe no va a ser actuario a veces, entonces debes de aterrizarlo y saberlo explicar. Entonces, creo que la ventaja que tiene un actuario es esa, que sabemos explicar el modelo a un usuario que no es un científico de datos. Bueno, a veces dicen que los actuarios no somos buenos para hablar, ¿no? Me agrada que nos hagas este comentario, pero excelente. Cristian. Pues yo solo voy a hacer un resumen, creo que ya lo dijeron todo. Solo resumiría que tenemos una ventaja, la versatilidad para entender de muchas cosas por justo la formación y además de eso que con tantito que estudiemos más, se puede entender de manera muy fácil a lo que se quiere llegar, ya lo dijo Raúl, que es muy fácil, relativamente fácil entender todo el proceso de punta a punta, desde la limpieza de datos, levantarlo, mover volúmenes grandísimos de datos, analizar el modelo, iterarlo de manera incluso distinta, ¿no? Y eso sí quería hacer una hincapié aquí. Para entrenar modelos, mucha gente agarra el query y ya aplica el grid y les da, ¿no? Pero no se ponen a ver qué hay alrededor en el entorno, ¿no? Si la muestra es balanceada, si no, si por ahí la transformación que se aplicó a las variables son correctas, etcétera. No muchos se prestan a eso, ¿no? Y el actuario trae esa dimensión adicional, ¿no? Sobre todo del riesgo para entender mucho mejor esa parte, ¿no? Y finalmente presentarlo y sí da gusto que ya sepamos hablar, yo no mucho, pero la mayoría son muy, muy buenos para hablar, ¿no? Perfecto, claro, la comunicación. Yo aquí les diría, bueno, haciendo referencia cuando yo estudié ya hace mucho, a mí me tocó perforar tarjetas. Entonces, entenderán la diferencia de lo que es la cultura, ¿no? Y justo eso iba un poco los siguientes dos puntos. Es la ciencia de datos en sí, supongo que es reciente porque podemos manejar estos datos. O sea, no es que no existiera el manejo de datos. Y yo creo que los que hemos trabajado en seguros sabemos que es riquísimo trabajar en una empresa de seguros por la cantidad de datos que hay de todo tipo, ¿no? Hablábamos de siniestros y demás. Entonces, esto de la ciencia de datos en realidad es una especialización del actuario. Y si es así, ustedes, y hablando también que Mercedes nos platicaba de la actualización de los programas, ¿ustedes qué recomiendan o qué se tiene que hacer en los programas de estudio para que los actuarios puedan tener estas herramientas como tal? Entonces, mi pregunta va sobre si debe de ser separado el estudio o posteriormente el actuario pueda definir esto y qué es lo que recomiendan. Y ahora empezamos de este lado. Creo que aquí tiene que ver mucho la parte de autoaprendizaje, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí se dedican a la ciencia de datos se han tenido que documentar de alguna manera, ¿no? Ya específicamente en formación, sí materias como aprendizaje automático supervisado o no supervisado, desde el punto de vista no tan alto nivel, o sea, sí un poco más entender o saber que al menos una red neuronal no es una caja negra, ¿no? Al menos una capa, ¿no? Se puede explicar. Entender bien cómo funciona el modelo creo que es crucial, ¿no? Y a partir de ahí se pueden ya ir mucho más lejos, ¿no? Pero básicamente sí es un tema de autoaprendizaje, un tema increíble de programación, creo que con la lógica que tenemos los actuarios que no es muy difícil el tema de programación y ahorita con el tema de inteligencia artificial creo que eso se puede apoyar mucho, ¿no? A veces es un pro y un contra, pero ¿cuántas veces se ha perdido mucho tiempo en encontrar un error? Entonces creo que eso ya se puede resolver y se puede uno enfocar más a lo que se necesita, ¿no? En resumen, programación, obviamente sí tema técnico que no se da en la carrera. ¿Programación específica? Bueno, es lenguaje abierto que en este caso sí es Python, escala R que ya está un poquito medio de salida, C++, que ya a veces si se quiere algo más evolucionado tendría que ser por ahí. SAS que ya también va de salida, pero algunas seguradas ahí la siguen usando y R.E.S. Pero eso ya viene como muy formado, ¿no? Y bueno, básicamente tenerle el autoaprendizaje, ¿no? Como el modo activado de que siempre hay que estar aprendiendo. Aquí no es como… aquí hay que estar evolucionando, ¿no? Desde que yo salí de la carrera hasta ahora, pues no he parado de aprender, ¿no? Y cómo van las cosas y es difícil, ¿no? Que se pare. Exacto. Sí, bueno, yo creo que voy a hablar desde mi experiencia. Para empezar, creo que es difícil decidir a qué área te quieres ir como actuario, ¿no? Y si ya decidiste irte a ciencia de datos, va a seguir siendo difícil. Porque como dice Cristian, no solo es aprender un modelo, ¿no? O sea, gracias a la tecnología y a todos los avances, pues realmente los modelos evolucionan tanto, la programación evoluciona mucho. Pues antes, como dice, somos de la generación R a lo mejor, ¿no? A lo mejor Cris un poquito antes, yo más generación R, pero ya ves a los chicos programando en Phaeton en dos, tres líneas. Entonces, la evolución y justamente las herramientas que tenemos a la disposición, ya cualquiera puede abrir una licencia de AWS de la nube para hacer algo en la nube. O sea, ya desde con tu waflera de computadora, ya puedes hacer maravillas, ¿no? Porque tienes acceso a la nube, ¿no? Y realmente son costos muy accesibles. Y como estudiante, muchas veces tenemos licencias gratuitas para trabajar en Azure, para trabajar en AWS, trabajar en herramientas de la nube que nos permite manejar grandes volúmenes, correr modelos más sofisticados, modelos pesados que tal vez en una computadora se quemaría y ahora sí es posible. Y como dice Cristian, pues es seguir estudiando, ¿no? O sea, no creo que sea algo nuevo la ciencia de datos. Ustedes lo pueden ver, encuentran un paper amarillento de hace 20 años, pero pues no tenían las capacidades, ¿no? Existía, existía ese modelo, existía la teoría, pero desarrollar esa teoría con la tecnología que teníamos en esos momentos, pues era dejar ahí tal vez la computadora tres días, cuatro días y ahora realmente los modelos que podemos estar corriendo con la cantidad de información que nos puede proporcionar, pues lo podemos tener en horas, ¿no? Entonces, como dice Cristian, es algo que tienes que seguir estudiando y yo creo que hasta especializarte. Va a haber alguien que te quiera especializar en redes neuronales, porque el mundo de redes neuronales es enorme, la transformación de la información, la transformación de cómo lo vas a meter, cuántas capas, quiero yo dedicarme a árboles, hay tantos modelos que podemos hasta combinar que decir, como decíamos, ser el científico de datos yo creo que es imposible. Así como decir que soy el actuario es imposible. Entonces, también decir soy el científico de datos es imposible, es decir, más bien, pues así como vas aprendiendo y como todo, digo, desde mi experiencia, repito, pues primero ponte a trabajar un poquito para que veas qué hay en el mercado, qué es lo que está necesitando el mercado, porque muchas veces ahí es donde tú puedes decir, bueno, por aquí le empiezo a estudiar y de ahí te empiezas a hacer tu especialización, ¿no? Entonces, sí es complicado yo creo que decidir, si, repito, primero como actuario, si quieres llegar a científico de datos y después como científico de datos, qué área de especialización quieres, manipulación de datos, limpieza de datos, los modelos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos la formación, pero sí es un camino largo y como ven, somos personas que llevamos 12 años y todavía seguimos aprendiendo, ¿no? O sea, yo me siento pinino todavía en esto, ¿no? Adelante, Sánchez. Sí, yo sí, bueno, en matemáticas, probabilidad y todo eso, pues es la fortaleza, creo que ahí sí estamos súper bien. En mi experiencia yo me encontré más retos en la parte de cómputo, yo en mi época justo, o sea, si había clases con un poquito de R ya era súper bien, ¿no? Y caí en una empresa donde R era lo que se hacía, yo lo considero mi lengua materna y a lo largo del tiempo sí he visto que ha evolucionado los lenguajes, ¿no? Entonces, más allá yo creo que en la parte computacional de clavarte con un lenguaje en particular es entender por qué ese lenguaje, por qué ese lenguaje lo necesitas para ese problema y yo creo que se viene una época en la que ya solo saber un lenguaje de programación no es suficiente, ¿no? O sea, ya mejor aprender R, Python, Scala, Julia viene súper fuerte también. Entonces, creo que es mucho de eso, de abrirnos un poco hacia qué es lo que… te doy las bases para programar, pero existen todos estos, ¿no? Y no se vale especializarse en uno y ahí lo que a mí me hubiera encantado como en la carrera si hubiera habido laboratorios, ¿no? Esta experiencia y tomándolo un poco del lado de los abogados, porque en derecho tienen estos como que te puedes involucrar en casos como aprendiz, como este tipo de cosas, estos laboratorios a mí se… o sea, yo tenía muchas ganas que en la carrera hubiera algo así. Obviamente es ya sabiendo como mis compañeros dicen, pues sí, ¿no? Ya sabes qué es lo que quieres, que vas hacia ese rumbo, así. Pero eso sería increíble porque te empiezas a meter en los datos y a todo lo que involucra no solo el trabajo con los datos, sino el trabajo colaborativo, ¿no? Porque al final ciencia de datos no eres tú científico de datos solos. Entonces, eso creo que es lo que yo propondría o diría que falta en los planes de estudio, esta parte más hacia la aplicada, ¿no? Ya directo. Tengo muchísimos puntos preparados para este, ya los tenía en orden y me los acaba de desordenar Sonia, pero es que quiero empezar por uno que escribí, que decía promover la participación en proyectos interdisciplinarios, que es lo que acabas de decir. Creo que si ustedes deciden quedarse como actuarios, que es totalmente válido, está muy bien si se van a seguros, van a estar rodeados de actuarios. Si ustedes deciden irse a científicos, a ser científicos de datos, casi les puedo prometer que los equipos en los que van a trabajar no van a ser puros científicos de datos. Va a haber un montón de perfiles bien diferentes. Entonces, eso creo que sería muy bueno. Ahora, regresando como a, no creo que ciencia de datos deba ser una especialización de actuaría. Creo que tal vez si estuviera totalmente bajo mi decisión, lo que permitiría es que alguna de las optativas se tome así, por si alguien tiene la cosquilla, empiece para allá. Y esto me lleva también a, este es tal vez un tema polémico, y tal vez alguien se enoje conmigo, pero yo no le tengo mucha fe a los bootcamps de ciencia de datos, de esos de en seis semanas te hago científico de datos. Todas las personas que yo he contratado en mi equipo, busco que tengan como la experiencia, una cosa así equivalente a más o menos una maestría. Esto no quiere decir que necesiten un título que diga científico de datos. Muchos científicos de datos, muchos programadores en general, justo como lo estaba diciendo Cristian, es autoestudio, es me meto al curso de cursera de esto porque quiero aprender o, o sea, a ver, está bien, le entro a la competencia de Kaggle y a ver cómo le hago y aprender solos. Está bien, esto es muy válido y es muy, totalmente reconocido en como este aspecto. Este aspecto, entonces eso, importante, no caigan en la trampa como de seis semanas, cuarenta mil pesos y se vuelven científicos de datos. Cuando les den el trabajo de científicos de datos, van a sufrir un montón porque les dan cosas por encima. Hay roles para los cuales esto es adecuado, no digo que sean completamente… No, no, hay roles definitivamente, es un rol que yo llamo traductor, que es un rol que va como justo en medio de los científicos de datos y la gente que no habla matemáticas, puede ser. Y una cosa que estaba pensando, estoy empezando a preparar mi clase del próximo periodo, es la misma que di hace un año, se llama igual, y hace un año se llama inteligencia artificial. Y entonces hace un año yo les enseñé hasta usar la API de GPT, automatizar cosas usando GPT. Este año voy a dar la misma materia y tengo que hacerla de cero. Ha cambiado tanto en un año que eso que fue lo último que les enseñé el año pasado es donde va a empezar mi materia este año. Miro de reojo a mi colega que va a dar econometría y le tengo mucha envidia. Pero si de alguna manera, y no sé cómo se haga esto, desde la licenciatura tal vez nos pudieran enseñar a trabajar incómodos, e incómodos no me refiero a odio a mi equipo y mi equipo, no, no, no. Incómodos de voy a tener que estar aprendiendo todo el tiempo y nunca me voy a poder estancar, porque ya lo dijo Cristian, todos llevamos aquí por lo menos 12 años trabajando en ciencia de datos y casi les puedo asegurar que todos hemos hecho algún curso en los últimos seis meses, porque si no, no hay manera, no podemos seguirle el paso. Muy bien, pues ahí ven el reto de todas estas modificaciones. Hablando ahorita, y dos puntos que ustedes tocaron particularmente, refirieron, que el hecho de irse a ciencias de datos fue la aburrición de estar revisando datos y que ustedes querían ver precisamente la parte futura, ¿no? A ver, empezaría con Sonia. Mi pregunta es, ahorita cuando estuvimos en la plática anterior, comentaron justamente los de la mesa de eventos catastróficos y de LOTIS, que prácticamente ahora los datos del pasado no nos sirven, porque ahora tenemos que modelar en base o vamos a tener que predecir en base a nueva información, particularmente la parte climatológica, ¿no? Nada más rápidamente ahí, ustedes al estar trabajando todos estos volúmenes de datos y se supone que estamos tratando de analizar y ver el futuro, etcétera. ¿Qué sienten con este tipo de comentarios? ¿Qué están viendo y cómo lo van a, o cómo lo están ustedes percibiendo a futuro? Y me gustaría empezar contigo, Sonia. Ok. Pues yo creo que depende de los datos, ¿no? O sea, la calidad del dato siempre es importante. Puedes tener millones de datos y realmente solo tener un punto válido. Entonces, creo que ahí es muy importante entender qué datos tengo. No sé si te refieres a lo que quería recuperar de los data lakes y todo esto. Bueno, es que comentaron que ya todos los modelos que traíamos anteriormente para calcular las frecuencias, los cálculos en las primas de seguros y demás, se tienen que reformar y que es muy difícil con el cambio climático ahorita en lo de los datos pasados. Fue en la mesa anterior. En la mesa. Sí, y justo va un poco en relación a conexión de que los datos que se usaban eran, bueno, siempre lo que usamos son datos que existieron. Estamos usando datos del pasado, ¿no? Y ustedes lo que están tratando de hacer ahora es una predicción y ver y poder medir todo ese riesgo. Entonces, me sale la curiosidad. ¿Qué pensaron ustedes al oír esas aseveraciones? No sé si estuvieron en la mesa. Yo no pude llegar a la primera mesa. No sé por eso. Pero no sé, Fernanda, ¿tú sí lo escuchaste? Cuando estaba escuchando eso, voy a regresar al tema de la interdisciplinariedad. Cuando escuché eso, recordé, le voy a hacer publicidad a una cosa que no es ciencia de datos, pero tengo algunos colegas que hacen una cosa que se llama toma robusta de decisiones, una cosa por el estilo. Y esto, ustedes piénsenlo sencillamente, si todos ya llevaron estadística uno, yo creo, piénsenlo como en un intervalo de confianza. Obtener hacia adelante con simulaciones, con el dato de hace un año, porque más para atrás no nos funciona. Y hacia adelante, ¿cuál es mi peor escenario? ¿Cuál es mi mejor escenario? ¿Y cuál es la estrategia que me funciona en todos en promedio mejor? Es un enfoque como nuevo, es un enfoque raro, es un enfoque que me pone un poco incómoda, porque es bastante subjetivo, pero tenemos que aprender a trabajar incómodos. Cristian, ¿cómo que tú quieres dar una opinión ahí? O… Ya lo puse en problemas, dice. Sí, 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 es un tema muy común. También lo vivo día a día, de oye, tenemos tres datos, hasta un pronóstico. Aquí el problema justo es como dice, hay datos sintéticos que se generan justo con simulación y se pueden hacer a través de… por ponerlo fácil, interpolaciones, no literalmente, como interpolaciones de datos e interconexiones entre sí. Y aquí el problema puede ser una solución también acertada, como lo decía Fernanda, creo que ese tema incómodo de la toma de decisión, de que lo que en medio salga mejor. Puede existir un tema de reentrenamiento automático, que ya está como en boga, porque ahorita todo el tema de aprender y modelar está bien. Un problema creo que se viene, y se viene como bola de nieve, es el gobierno de modelos. O sea, ¿qué pasa si un modelo se está reentrenando semanalmente? O sea, ¿el gobierno qué onda? O sea, si es estable, funciona, es viable. Entonces, creo que por ahí está todo este tema, además de todo el tema de generación de multiescenarios con bien poquitos datos y nuevamente aplicar todas las técnicas de simulación, muestro y bootstrapping que se conozcan. Y además, nunca olvidar el qué pasa si… Acuérdense de la pandemia, aquí ni vamos a modelar eso, acuérdense de los escenarios catastróficos, no hay que modelar, nada más hay que decir qué pasa si esto pasa. Ah, bueno, modelalo y ponlo en una línea. Ok, ¿qué pasa si esto se puede caer? Ok, ponlo en una línea y agrégale probabilidad de ejecución y simúlalo. No olviden nunca qué pasa así. ¿Tú quieres agregar algo? Sí, aunque no estuve en la mesa de discusión, escuchándolos, creo que viene también mucho de esta… de que la ciencia de datos es multidisciplinaria, ¿no? O sea, lo tomas de diferentes fuentes. En mi experiencia, cuando he trabajado con datos sintéticos, ha sido, sí, un poco esto de, yo no tengo todo el conocimiento, yo no sé bien, estos datos son muy pocos, pero sé trabajar con expertos que sí lo saben, sé trabajar con gente que sí conoce este fenómeno, y ahí es donde yo digo que la ciencia de datos es multidisciplinaria, ¿no? porque yo sé escuchar a demógrafos, a geógrafos, a gente, a doctores, incluso me ha tocado trabajar, y sé transformar ese conocimiento a datos, ¿no? Que también era lo que venía de la plática pasada. Y es cierto, o sea, creo que ese también es un trabajo muy importante que te permite aprender de todo este fenómeno, ¿no? Al final no solo se reduce a un modelo con datos digitales masivos, sino de donde venga tu información, qué vas a hacer con eso, y qué vas a implementar, y esto, no ser autodidacta, y aprender a escuchar las otras disciplinas, que eso también a veces como actuarios nos cuesta mucho, ¿no? Entender a los demás. Perfecto. Víctor, aparte de que nos contestaras, en seguros tú que estás muy metido en modelos, y que es un área tradicional del actuario, también, ¿qué estás viendo ahí? Es lo que iba a comentar. O sea, sí podemos acercarnos al experto, va a haber expertos en agricultura, por ejemplo, en el seguro de agrícola, experto climatológico y todo eso, pero independientemente de eso, como dice Cris, pues nadie le iba a atinar a esa pandemia, ¿no? Nadie le iba a atinar a ese otis, ¿no? Nos podemos hacer un, ¿qué pasaría si esto sucediera, ¿no? O sea, sí nos podemos dar una muy buena estimación, y bueno, y eso dentro de los parámetros, como dice Cris, este, podemos darles a calcular cierta probabilidad, que realmente no nos va a decir mucho, ¿no? Simplemente vamos a tener un escenario catastrófico, y lo vamos a tener ahí, y vamos a decir, oye, la pérdida probable, si sucede un categoría 5 en la costa de Acapulco, es esto, o sea, tenemos una estimación, pero ¿cuándo va a suceder? ¿En qué momento va a suceder? Y si realmente va a suceder con la magnitud que esperamos, y en las zonas que esperamos, pues es complicado, ¿no? O sea, por más simulaciones que hagamos, por más datos sintéticos que hagamos, nunca le íbamos a atinar a esto, ¿no? O sea, hay, hoy en día, hay todavía compañías que por COVID siguen ajustando sus tablas de mortalidad, ¿no? Porque siguen llegando casos, tal vez, que fue otro efecto, ¿no? O sea, están los casos COVID, y están los efectos, por todas aquellas personas que no se quisieron exponer, que tenían otra enfermedad, al COVID, ¿no? O sea, no tenían COVID, pero tenían tal vez, este, una enfermedad cardíaca, tenían una enfermedad respiratoria ya también, tenían, este, una enfermedad renal, y con tal de protegerse, de no ir al hospital para contagiarse, pues se enfermaron más en casa, ¿no? Y no tuvieron forma de, de este, de contener su enfermedad secundaria, ¿no? Entonces, o las enfermedades que se exponencializaron con el COVID, ¿no? Te dio COVID, pero te dio otra cosa, ¿no? Entonces, todos esos efectos, pues, son imposibles, o sea, por más información pasada que tengamos, por más información sintética que hagamos, es muy complicado tenerle esos escenarios. Podemos hacer una estimación, podemos imaginarnos el escenario catastrófico el peor, pero aún así, el peor puede ser peor. Bueno, este, y digo, yo creo que todo esto de la ciencia de datos, en realidad, esto ha surgido, si ven las, las edades de los, las fechas de graduados, ¿verdad? Este, nos habla de que realmente la información apenas, pues, empezamos a acumularla, o sea, es reciente, que a lo mejor en 500 años va a ser diferente, ustedes podrían hacer otras cosas, ¿no? Y ya para acabar, nos quedan bien poquitos minutos, me gustaría nada más una nota final de cada uno de ustedes, y también sobre cómo ha evolucionado el actuario en las áreas o los nuevos campos de trabajo. Es decir, ahorita, el que más trabaja en área tradicional serías tú, Víctor, bueno, tú estás en banco, es parte financiera, más ustedes en investigación y en trabajos, pero sería importante para los jóvenes y para todos los que están empezando con estas, con este uso de herramientas que platicaran, en breves minutos es, ¿qué es lo que están viendo para el actuario, sus nuevas áreas de campo y este desarrollo futuro? Ahora sí que, a ver, empezamos contigo, Víctor. Este, creo que tenemos muchas oportunidades y justamente por toda nuestra formación, pues hemos visto actuarios que ya trabajan en Amazon, ni siquiera en la parte financiera, sino en la parte de mejorar las rutas, optimización de rutas, optimización del empaque, esa pregunta de por qué una caja tan grande para algo tan chiquito, pues bueno, sabemos que tiene un porqué, alguien hizo un estudio de cuál sería el tamaño de caja y todo eso, el tipo de ropa que se debe de estar comprando para cierta región, o sea, las personas que compran en Shane, pues les llega la ropa más ajustada porque la gente de ahí es más chiquita que nosotros, entonces, pues hay que pensar en eso, o sea, uno no pensaría en eso, pero hay que pensar que el promedio es diferente, ¿no? Entonces, este, tenemos mucha oportunidad, no solo como científicos de datos, sino por toda nuestra formación que tenemos, tenemos la forma de aplicar nuestros modelos y como decía hace rato, que estamos mejorando mucho la comunicación, o sea, aunque dicen que no somos buenos, yo creo que estamos mejorando mucho la comunicación con otras áreas, o sea, sí estamos siendo muy persistentes en que, bueno, si quiero medir un riesgo de actores, pues ahora, ¿cómo se lo explico el actor, si quiero medir este riesgo de la ruta de que no va a llegar, pues cómo se lo digo, o cómo debo de administrar los tiempos, y todas esas distribuciones, toda esa probabilidad, toda esa matemática que conocemos, como decía Cristian, creo que si la afinamos un poquito más con el autoestudio, porque evidentemente la escuela es un impulsor, o sea, no esperemos tampoco que la escuela nos vaya a dar todo, es, nos da la guía de decir, oye, eso es lo que hay para que sepas, si tú quieres mejorar, pues aquí está el librito, está el internet, o sea, hace 12 años no había YouTube, hoy en día encuentras todo en YouTube, o sea, es una ventaja que también le digo a mis alumnos, usa YouTube, o sea, ese tiempo vas a encontrarlo seguramente en internet, esa solución, entonces, el autoestudio es muy importante para, si te quieres ir a algo completamente diferente, no tradicional de actuaría, que a lo mejor va a ser inventarios, se me ocurre, pues el modelo normalito que conocemos de inventarios, pues ya podemos hacerlo más robusto, pero hay que estudiar, o sea, la actuaría y nuestros profesores nos dan la guía, nos dan las herramientas básicas, pero si queremos mejorar o profundizar, es el autoestudio y buscar, o sea, como dicen, no tal vez solo un curso hemos hecho en los últimos seis meses, sino que hemos estado leyendo papers, hemos leído libros, hemos leído sin fin de cosas, e intentar, también es perder el miedo de agarrarte tu phyton, tu R, y empezar a buscar paqueterías, a buscar, a ver cómo funciona, pícala aquí, pícala acá, y qué sucede, qué pasa, y por qué no sale, si sale, y yo creo que a todos nos pasa, en una tarea podemos estar tres horas ahí picándole, es que tenía que agregar ese parámetro. Fernanda. El primer trabajo al que apliqué, cuando terminé la licenciatura, fue en el Banco de México, me rechazaron, me rechazaron muy fuertemente, está bien, ya los perdoné, no, no, pero mi punto es, jamás en la vida, Fernanda de 22 años, se iba a imaginar, que Fernanda de los años que tiene hoy Fernanda, iba a estar dirigiendo un grupo de investigación, en el TEC de Monterrey, que hace inteligencia artificial, jamás, nunca, entonces, lo que les querría decir es, exploren, les gustan seguros, váyanse a seguros, hay muchas cosas en seguros, que no son los seguros tradicionales, así ortodoxos que conocemos, les gusta finanzas, váyanse a finanzas, en finanzas se pueden volver unos, ñoños, y estar usando unos teoremas acá, rudísimos, pueden estar usando ciencia de datos, acá, cosas que corren totalmente en vivo, es muy divertido, les gusta estadística, váyanse a estadística, váyanse a estadística teórica, váyanse a estadística práctica, váyanse a ciencia de datos, pero exploren, mi recomendación es, no se casen ya como con la idea de estudiar, actuaría, voy a trabajar en un banco, o en una aseguradora, abran, acuérdense también, que no solamente el sector privado existe, existe el sector público, ahorita, también estoy metida en un proyecto, en el cual estamos tratando de hacer, algunas predicciones y cosas, del sistema pensionario en México, y además, pues le metemos un poquito de incertidumbre, porque, porque le metemos un poquito de incertidumbre, exploren, exploren muchísimo, están, están muy jóvenes todos ustedes todavía, ya tienen todo el tiempo, tienen todo para hacer, y en ese mismo explorar, tomen el consejo que les han estado diciendo, Cristian y Víctor, una y otra y otra vez, autoestudio, aprendan cosas, manténganse aprendiendo para siempre, sea la disciplina que escojan, yo no necesito que todos los actuarios se vuelvan científicos de datos, pero sí, me va a llenar mucho el corazón que todos los actuarios estén aprendiendo todo el tiempo cosas nuevas. Claro, la educación. Sonia. Sí, de acuerdo, la verdad es que mi carrera profesional sí fue muy de, yo me, yo me considero cazadora de proyectos, o sea, ese proyecto me interesa, quiero aprender esa metodología, voy, y sí, es este auto, ser muy autodidacta, perderle el miedo a, no lo sé, la verdad es que no sé cómo hacer, llegó un momento y no sé cómo hacer redes neuronales, no importa, aprendo, busco, leo papers, etcétera, creo que eso es lo que actuaría, tiene como una gran fortaleza en el mundo de ciencia de datos, y justo en este experimentar todo y prueben, sí creo que viene una época de ciencia de datos de especialización, aprendan qué quieren, qué les gusta, y entrenles sin miedo, o sea, sí es importante, sí viene una especialización muy fuerte, desde mi punto de vista y en lo que yo he visto en las empresas que he trabajado, en particular para mí, tenía ahorita un tema que está muy fuerte y a lo mejor traigo un sesgo por ahí, pero es causalidad, todos los temas de causalidad que están ahorita surgiendo, vaya, Netflix tiene todo un grupo de experimentación y cuasi-experimentos y todo esto, está muy fuerte, todo lo que involucre personalización de productos de experiencia, de seguros, de primas, todo lo que sea personalización, creo que es muy fuerte, yo le buscaría también por ahí, incluso de cómputo, de métodos, de todo, datos, viene fuerte, respecto al cómputo, en nube, etcétera, yo creo que también viene fuerte ya un poco el regreso al local, no sé si con este boom de envidia, vayan a bajar los precios o algo, entonces ahí puede haber algo, también si les gusta como así el lado de cómputo, puede ser, pero definitivamente es, piérdanle el miedo, prueben, se vale equivocarse, piérdanle el miedo a equivocarse, y sean súper autodidactas, justo, aprendan y aprendan a trabajar con otras personas, porque eso va a ser clave en la carrera de ciencia de datos. Si puedo cooptar el tiempo, 10 segundos, si les da miedo, háganlo con miedo, no importa, apliquen, háganlo con miedo, no pasa nada, se vale tener miedo. Ya finalmente para, terminar de cerrar, ya lo dijeron todo. Pues, finalmente estamos en una revolución industrial de la aplicación de matemáticas y tecnología, entonces, el campo que ya existía en actuaría, era amplio de por sí, y ahorita es mucho más grande, sí está más competido en cuestión de ciencia de datos, sin embargo, tenemos una ventaja totalmente técnica, y bueno, palabras clave, el autoaprendizaje, háganlo con miedo, y exploren, lo que más les guste, váyanle dando, o sea, no pierdan, ya hay mucho contenido, utilicen las herramientas, aprendan a usar la inteligencia artificial, oye, que no me dio lo que quería el chat GPT, pues pregúntale bien. No tengan miedo, no necesitan una supercomputadora, ya existe la nube, aprendan de nuevas tecnologías, y esto los va a mantener más perspicaces para lo que se viene, ¿no? Muchas gracias. Lo que se viene, pues, muchísimas gracias a este excelente panel, muy rico, muy diverso, enfatizaría, nada más para cerrar, acuérdense, hay que ser creativos, aquí lo que, yo creo que los cuatro nos han enfatizado, es la educación y el auto, este, la autoeducación, el autoaprendizaje, y bueno, pues vienen cambios muy importantes, yo creo que el mundo está evolucionando, bien lo dijo, que en un año cambia tanto todo, que la materia ya no se puede dar de la misma manera, pues agradecemos mucho, un aplauso por favor aquí a nuestros expositores, gracias, Gracias.